en el día de hoy estuvimos por la mañana que tiramos el kayak en el lago de sidra para que saque el día especialmente para para visitar dos lagos y el lago de sidra y ahora estoy aquí en villalba en el lago toabaca veremos a ver cómo nos va nos vemos en el agua y 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